Ha sido un año de crecimiento por parte de Compensator, hemos tenido que crecer e incorporar nueva gente en el Departamento Jurídico, y tenemos grandes, muy buenas sentencias, que incluso vengo de una ponencia la semana pasada en Toledo, y que se ha salido nuestra sentencia, una sentencia histórica de daños por incendio de cuatro furgonetas, las cuales habían sido mal valoradas, con lo cual el año en conjunto ha estado muy bien, con muchísimos grandes éxitos a nivel de satisfacción para nuestros clientes, y las compañías de seguros, pues venía también leyendo, hace poco salía de una última convención, donde venían hablando de los precios de las compañías de seguros a los talleres, donde siguen una vez más, pisándoles la cabeza, no respetan para nada la competencia, y vienen a su casa y la media viene siendo treinta y tantos euros. Hay que hacer una mención, en el País Vasco, curiosamente, están en 48 y 52, y esto quiero que lo sepan todos los talleres de España, esto es una vergüenza, a un taller le pagan treinta y tantos, y el mismo taller, estando en el País Vasco, está en 48 o cincuenta y tantos euros. Esto significa una vez más que se puede luchar, podemos hacer grandes éxitos a las compañías de seguros, pero las compañías de seguros no van a respetar jamás a todos los autónomos que tenemos nuestra empresa para poder sobrevivir, no van a respetar ni siquiera las lesiones de los propios asegurados, porque han, una vez más, bajado los precios de los que venían pagando a los centros de asistencia sanitaria, en vez de aumentar el esguín cervical, dorsal o lumbar, lo han disminuido, y una vez más, lo que se ha venido viendo en este año 2024, donde la Comisión Europea todavía no ha dicho nada sobre el abuso que están pasando los médicos y los talleres, pues las compañías han seguido abusando una vez más de este tema. Yo incluso puedo facilitar que hace menos de dos semanas he estado reunido con un responsable de peritos de una gran compañía de seguros de España, la cual opera, y que le dijeron, te estás confundiendo, no estás llevando la política que te hemos dicho. ¿Y cuál es la política que han dicho las compañías de seguros a los peritos? Que tienen que coger todos los vehículos, todos los vehículos sin excepción, cuando tienen un daño en las ópticas, tienen que mandarlos a reparar. Como la mayoría de los talleres, sean concesionarios o libres, no aceptan esto, les roban la pieza, se la quitan del taller y la mandan a un centro que tienen por ellos por ahí. Con lo cual, nosotros que confiamos en nuestra compañía de seguros, lo que vemos es que nuestra pieza ha sido mal reparada y estamos hablando de piezas que pueden costar 1.800 euros o 2.000 euros y el perito se ve obligado a hacer esto, es decir, le están robando su firma. Esto es una barbaridad y muchísimos peritos, como bien dices tú, se están enfadando. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Quién les paga? Son las compañías de seguros. Entonces, o se consigue un libre mercado donde las compañías de seguros no puedan tener peritos y sean rotando, con lo cual no puedan tenerlos congestionados porque les pagan todo lo que a final de mes o los pueblos peritos no tienen mucha forma de escapar a estas obligaciones, estas y otras muchas, como los tiempos, que es otra reivindicación también de Conepa, en cuanto a que, en vez de pagarte 10 horas, que es lo que te lleva a tu trabajo, te ven y te dicen no te pago ni siquiera tu mano de obra como la tienes, ni siquiera los tiempos. Con lo cual, están dejando de pagar por muchos conceptos. Hace 2023 se había presentado una reclamación, puesto que nuestros dirigentes, gobernantes de este país, no hacen nada, que es por los abusos que hay por parte de las compañías de seguros, tanto a los médicos como a los talleres. Y este 2024, pues la comisión que se ha abierto en Europa porque le han dado entrada y esa comisión está investigando, no hemos tenido ningún tipo de noticia, no sabemos qué están haciendo ni qué no están haciendo. Por desgracia, todo se tapa aquí, no llega a casi nada y nuestra información hoy en día sigue siendo cero. ¿Qué significado? Pues en 2024 las compañías de seguros han seguido totalmente trabajando sin ningún tipo de presión y abusando, una vez más, tanto de los médicos, que esto es una barbaridad, como de las correctas reparaciones. Hoy mismo, esta mañana, nos llega un señor que tiene una Ducati, nueva, con menos de dos años, le dan un golpazo y el perito de su compañía le dice al taller no, no, esa llanta hay que repararla. Esto, hay que decirlo, esto es absolutamente contra cualquier tipo de praxis. Ningún fabricante de llanta autoriza una reparación de llanta, ninguno. ¿Y por qué hacen los peritos? Porque su papá, es decir, la compañía de seguros es la que le manda. Cuando den los beneficios del 2024, en abril o mayo, las compañías de seguros volverán a presumir de sus macro beneficios y volverán antes a lincharnos a todos los españoles diciendo que haya aumentado el fraude. Nunca nos olvidemos la disociación, es decir, cuando tienen que hablar de sus beneficios inmediatamente van a hablar del fraude, el español, el español es el que comete fraude. Para ellos, no es un fraude que a un vehículo le ofrezcan 800 euros, 700 euros, al que tiene su vehículo. Eso no es un fraude y que luego compensa a todos, yo lo llevo a juzgado y le gana 3.000 euros. Eso simplemente es una valoración. Desde mi punto de vista es un fraude. Que a una persona le ofrezcan por sus lesiones 80.000 y que vayamos a juzgado y ganemos 120.000. Eso no es un fraude, es una valoración. Claro, pero si un español dice oye, se me cayó el teléfono y estoy reclamando el teléfono y viene la compañía y te deprecia el teléfono un 50%. Eso tampoco es un fraude. Pero tú tenías un teléfono, ¿por qué tienes que volver a pagar dinero? El fraude de las compañías de seguros es permanente. Son ellas las que nos cometen fraude y son ellas las que van con una sonrisa diciendo que menos mal que estamos protegidos. Las malas praxis de las compañías de seguros están perjudicando a Europa, eso ha llegado. Yo además, que tengo familia en Francia, os puedo asegurar que efectivamente me preguntaban oye, ¿qué está pasando? Que a tono nos han llegado rumores desde que las compañías ahora en Francia también están empezando a apretar a los talleres, no aceptando ciertas reparaciones con la misma calidad que se venía haciendo. Un poco lo que han conseguido en Europa, que ha sido en España, es el ejemplo que han cogido y dicen, ¿por qué no vamos a extrapolarlo al resto de países? Y como os voy a ir diciendo, pues es cierto, está pasando y está pasando en Europa, lo cual debe alarmar a nuestros dirigentes y es que deberá tener un poco de conciencia a quién tienen que gobernar, es decir, a proteger, al ciudadano o al lobby asegurador. Tenemos tanto de hogar como de vehículos, de todas formas también podemos deciros que el consorcio de compensación de seguros tenemos información ciderina donde el consorcio ha tomado la decisión de intentar perjudicar lo mínimo posible a aquellos ciudadanos que tuviesen un seguro, tanto con los vehículos que incluso le han puesto unos precios menos, mínimos, han intentado que en caso de que la póliza no sea clara ir a mayor valor venal, al mayor valor de mercado, han intentado a través de una directiva de la propia consorcio perjudicar lo mínimo posible y esto lo han extrapolado también incluso al tema de los daños en hogar y sobre todo si ven que un vehículo por ejemplo de menos de 10.000 euros no le van a quitar los restos, cosa que venían haciendo hasta ahora las compañías de seguros si fuese por ellas quitarían los restos, es decir, ¿qué significa para la gente esto? significa que tu coche que ha estado en el barro vendría a la compañía de seguros y te diría tu coche vale 10.000 pero hay un desguace que te paga 2.000 luego la realidad sería que no te lo pagan pero tú de entrada ya te van a descontar y te van a indemnizar con 8.000 bueno pues el consorcio lo que va a hacer es pagarle a todo el mundo si el coche vale 8.000 le van a pagar 8.000 no van a quitar nada por los restos y si vale de 10.000 a 30.000 euros van a intentar ver si hay algún desguace interesado porque puede ser que no esté nadie interesado en ningún vehículo y sobre eso lo van a pagar y siempre sobre el mayor valor es decir lo que intentan es que la gente pierda lo mínimo posible es decir que esto es loable por parte del consorcio pero ¿por qué el consorcio? porque el consorcio no es una compañía de seguros y eso lo tenemos que tener claro lo pagamos entre todos los españoles todos cuando pagamos nuestra póliza hay un tanto por ciento que va al consorcio y el consorcio se está aportando y hay que decirlo en el tema de Valencia muy bien de cara al 2025-26 seguimos por desgracia poco optimistas con los legisladores en la convención en la que estuve en Toledo precisamente hablaba un gran ponente que decía la legislación perdón lo que dicen las compañías de seguros bueno lo que se ha hecho porque la verdad es que cada vez que se ha legislado es a favor de las compañías de seguros con lo cual en ese aspecto estoy muy poco optimista si me dices en cuanto a lo que son los magistrados realmente podemos sonreír a veces nos llevamos alguna desagrada sorpresa pero son las mínimas la mayoría de las grandes sentencias que tenemos es para tener una sonrisa de cara al 2025 compensator está en un proyecto muy bonito de cara a un crecimiento a nivel de España y ofrecer nuestros servicios a toda la gente que lo pueda necesitar tanto donde sean por un lado por los daños materiales por el tema de hogar o por sobre todo las lesiones donde hay grandísimas diferencias entre lo que la compañía pretende y lo que nosotros podemos conseguir y de ese proyecto que es algo que me tiene realmente sin dormir porque me hace mucha, mucha ilusión y estoy muy entusiasmado espero que en el 2025 podamos dar mayores noticias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!